Los esperamos mañana con más Disney Junior en Kid 7. Bane Play, la competencia en la que los mejores Bladers se enfrentan para probar quién es el mejor. Ahora, las batallas serán en modo Turbo. Las aventuras serán aún más épicas con nuevos retadores listos para todo. Su meta, ser los campeones mundiales. La arena está lista y los Bladers preparados. ¡Es la hora Turbo! ¿Cuál retador reclamará el título de mejor Blader del mundo?